¡Suscríbete al canal! Con las imágenes de Huaycán del día de hoy. Ahí tenemos en las imágenes esta mototaxi que está siendo arrastrada por el Huayco. Los vecinos todos están mirando, todos están tomando los pisos altos de sus viviendas, mientras que por la calle pasa el Huayco llevándose todo a su paso. Ahí estamos viendo, ahora arrastra este mototaxi, cae finalmente al cauce de este río, de este Huayco, y es arrasado completamente. Las familias de Huaycán están absolutamente preocupadas con lo que viene ocurriendo, esto ha sido durante el día, y se espera que esta noche a la una de la mañana, en realidad se complique más la situación, parece que habría un conductor dentro de este vehículo. Me confirman que sí, efectivamente está adentro, ha intentado voltear, y la fuerza de las aguas vencen lo que él está intentando hacer, y finalmente colapsa, como estamos viendo, y es arrastrado por estas curiosas aguas del Huayco, esto en la zona de Huaycán. Esta es una situación dramática que se está repitiendo en varios puntos de Lima, de la capital. Esto repetimos, son imágenes que nos han llegado desde Huaycán. Nos vamos ahora a otro punto, hasta Cieneguilla, donde también la situación es grave y dramática. Estas son las imágenes de cómo el Huayco arrasa con absolutamente todo a su paso. Tenemos baldes, bidones, palos, también hay partes, paredes de algunas casas, enseres, y tenemos a estos vecinos que arriesgando su vida realmente, es a lo que les recomendamos alejarse más bien de esta situación, y son ellos los que graban estas imágenes de esta situación realmente dramática que está pasando en la zona de Cieneguilla. Todo ocurre al mismo tiempo. Varios puntos de nuestra capital que están viviendo esta situación, que para muchas personas que viven ahí por muchos años, nunca antes han visto un Huayco de esta magnitud. Nos vamos ahora con imágenes desde Chaclacayo. Ahí también la situación está grave, desoladora. Se colapsan, colapsan de esta manera las casas porque el Huayco la atraviesa. De atrás para adelante, vence las paredes de esta casa, y finalmente el Huayco se abre paso. Los vecinos, por supuesto, escuchamos los gritos de desesperación. Este es otro punto de Chaclacayo también, que el Huayco baja por el cerro y choca con esta calle cerca a la ronda. El vecino mismo está diciendo, no vengan, no vengan, que esto está ocurriendo en este momento. Estas son otras imágenes también de Chaclacayo, que vemos como el río baja furioso por las calles de las diferentes urbanizaciones que hay en esa zona. Ahí está, Huayco por todos lados, Chaclacayo, Chosica, nos dice la persona que está filmando estas imágenes. Y por supuesto, hay una preocupación total, dice que es el tercer Huayco del día. Ahí se abren estas compuertas, que en algunos lugares sí se ha podido hacer un cauce para el Huayco, y estas siguen siendo imágenes de Chaclacayo. En un momento estábamos escuchando al poblador de la zona que ha estado grabando este video, que anuncia que es el tercer Huayco del día. Y nos vamos ahora hasta Punta Hermosa. También está sufriendo los embates de la furia de la naturaleza. Este Huayco va llegando con un caudal realmente grande y fuerte. Y vemos cómo las personas se ponen a los costados filmando esta situación, que es sumamente peligroso. Ahí hay un cauce que obviamente sí se ha creado en los últimos años y logran que el Huayco entre, justamente se encauce por ese lugar y no se expanda hacia las casas. Esto es lo que ha venido ocurriendo en Punta Hermosa. Muchas personas también se acercan con mucha preocupación para ver lo que está ocurriendo. Esta casa precaria es absolutamente destrozada, arrasada. Hay una maquinaria pesada también que es arrastrada por las aguas. Y lo que piden los vecinos de todos estos puntos es, por favor, ayuda, maquinaria, comida, agua. Todo esto están pidiendo y todo esto viene ocurriendo en nuestro país. Este es otro punto de Punta Hermosa también, donde vemos cómo el Huayco ingresa a un centro deportivo y tumba la pared de este centro deportivo de Punta Hermosa. Ese es el punto justamente donde fue arrastrada, si recuerdan, a Evangelina Chamorro, esta mujer que logró sobrevivir luego de ser arrastrada por este lodo. Este es el mismo sitio. Y ahora estamos viendo imágenes del Puente Chillón, que estamos viendo el agua arrastrando todo a su paso y este puente está ya al borde, ya colapsa en cualquier momento. Vemos a pobladores que efectivamente miran desde los lados. Y ahí estamos escuchando a quien graba. Momentos justos, ahora el Huayco. El Puente de la Era de Chillón. Empezó el Huayco. Empezó el Huayco a esta hora de la tarde. Empezó todo. Ha sido un día sin duda de pánico y desolación. Tenemos a nuestra compañera Jacqueline Martínez. Ella se encuentra en Chaclacayo en estos momentos. Jackie, cuéntanos cómo están las cosas a estas horas de la noche. ¿Cómo estás, Drusila? Kilómetro 23 de la carretera central. Ya al menos los vehículos pueden pasar a esta hora de la noche. Te cuento que desde las 6 de la tarde aproximadamente hasta hace una media hora ha habido gran lluvia. Ha estado cayendo lluvia en las intensidades bastante variadas hasta hace un momento nada más bastante fuerte. Y lo que ha producido es que, por ejemplo, esta parte de la carretera central sea una suerte de río. Mira tú la cantidad. En realidad, el cauce, la fuerza del agua, incluso a nosotros como equipo periodístico, nos impedía llegar hacia el otro lado. Esta situación provocó que diversos vehículos de carga pesada, transporte público, privado y transporte público, también puedan trasladarse hacia Chocica. Chocica, algunos vehículos de transporte pesado, como podemos apreciar, han preferido quedarse estacionados hasta que pase la lluvia. Hay otros que pues han, otros vehículos, otros autos, como lo estamos viendo a esta hora de la noche, que con mucho cuidado, bastante cautela, están avanzando porque necesitan llegar a sus casas. La gente comenzó a caminar, Lucila, te cuento. Sí, te escucho. Sí, no, estamos viendo en paralelo lo ocurrido en esta zona, justamente en horas del día, en paralelo a lo que nos estás mostrando, cómo están las cosas ahora en la noche. Quería preguntarte, ¿estás viendo algún tipo de maquinaria pesada por parte de las autoridades para ayudar a la población a tener mayor cuidado, mayor resguardo? No, no, en este punto no, pero hemos visto en contraparte que se ha materializado esta frase de la unión hacia la fuerza. Diversos vecinos de diversas zonas comenzaban a colocar sacos de arena para poder realizar los diques. Por ejemplo, estoy caminando rápidamente hacia uno de ellos que apenas comenzó la lluvia. Los vecinos comenzaron a organizarse colocando estos sacos como una suerte de dique. No sé si los podemos ver ahí. Ahora, ¿cuál era el problema? Los vecinos estaban hasta hace un momento acá organizados porque tenían la amenaza de los conductores de carga pesada de que iban a retirar o a empujar estos sacos de arena para que ellos puedan continuar con su recorrido. Exacto. Porque, mira tú, el agua viene desde la parte alta y lo que hacen es encauzarla por la carretera central. También hemos podido apreciar que otros vecinos han comenzado a atar cuerdas, sogas, para que así sus propios vecinos puedan cruzar de lado a lado porque llegó un momento en donde... El agua era bastante, bastante fuerte. Así es, así es, Drusilla. Es por necesidad muchas veces que los vecinos tratan de buscar las maneras de cruzar y hemos visto, sí, en varias tomas también cómo se agarran de sogas, ¿no? No lo recomendamos, por supuesto. Es realmente peligroso. Pero lo que nos muestras tú, Jackie, detrás tuyo es estos diques, efectivamente, que los propios vecinos realizan, ¿no? Para no solamente encauzar el huaico, sino también ir frenando la velocidad del mismo. Aparentemente, por la comparación que estamos viendo en pantalla, lo ocurrido en el día ha estado sumamente violento y afortunadamente ahora en la noche hay mucha agua, sí, pero se va retomando poco a poco el tránsito en la carretera central, Jackie. Así es, Drusilla. Mira, te quiero comentar. Estos son sacos de arena, ¿no? que los vecinos han tratado de colectar de alguna manera, pero también se han valido de estas maderas bastante gruesas. Además, acá tenemos ya, en realidad utilizaban lo que sea, incluso podemos apreciar un saco de sal yodada con tal de hacerle la contingencia al agua. Te comento que en la parte de adelante, perdón, hacia el otro extremo, podemos apreciar los rieles del tren, prácticamente totalmente inundados. Hace un momento pasó el tren central y también lo hizo a una velocidad bastante, bastante lenta, más lenta de lo normal, porque está completamente inundado. Nosotros hemos podido apreciar que desde Ñaña hacia atrás, hacia el punto donde nosotros nos encontramos, ya no se ve prácticamente los rieles del tren y el tren, pues, avanzaba como lo hacen ahora los vehículos, ¿no? Discurriendo el agua, exacto. Jackie, queríamos también, yo quisiera aprovechar que estamos viendo estas imágenes en vivo contigo de la carretera central para anunciar lo que el Cenami ha anunciado hace unos instantes en un comunicado. A la una de la madrugada, a la una de la mañana, es decir, en poco menos de dos horas, se espera que el río Rimac, la crecida del río Rimac, llegue a su máxima altura. Hay que tener muchísimo cuidado. Todas las personas que vivan cerca a los ríos, por favor, aléjense y busquen algún resguardo. Así es, Drusil, eso lo podemos evidenciar en este dique, porque mira tú lo que han hecho los vecinos. Es un dique bastante, bastante amplio y lo que sabemos hasta el momento es que el tránsito está completamente bloqueado. No se puede pasar a la altura del puente de Los Ángeles, que es aproximadamente a unos 25 minutos en vehículo en donde nosotros encontramos. El agua cae. Nosotros estamos en la vía con dirección hacia Chosica. Cae el agua por esta parte, pero también en la parte contraria, Drusila. Bien, Jackie, justamente acabas de mencionar a nuestro compañero Carlos Medina. Él se encuentra en Chosica en estos momentos en vivo y vamos a ver con él cómo se encuentra la situación en Chosica. Carlos, estamos contigo. Buenas noches. Drusila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un panorama bastante complicado desde el que se vive a esta hora en Chosica. Estamos desde las 4 de la tarde con esta misma situación. El agua que aún no termina incluso de descender de la parte alta. Hablamos de la quebrada Villancito y que finalmente todavía esto continúa descendiendo y entendemos va hacia la carretera central. Son personas que incluso quieren llegar, digamos, hasta su domicilio, pero esto no se puede desarrollar porque el agua todavía continúa de esta manera. Hermano, vamos a acercarnos, por favor, para poder conversar con cada uno de ellos. Señor, buenas noches. ¿Cómo está? ¿No ha podido llegar todavía hasta su domicilio a esta hora de la noche? Todavía, señor. Todavía no puedo llegar porque es de su vida en el agua. Peligroso, ¿no? Peligroso, claro. ¿Digamos algún vehículo de la municipalidad para que pueda ayudarlos a la parte alta? Nada, es ninguno, nada. Antes la vida, Carlos. No se aparecen. Cuando es así, nunca se aparecen ellos. Drusila, te escucho. No, que ante todo a estas personas que están tratando de llegar a sus hogares, antes que nada ponerse a buen recaudo, la vida no se recupera. Que vean la manera de encontrar un lugar seguro. Y tengo entendido, Carlos, sabemos que has estado todo el día en esta zona, básicamente viendo todos los estragos que han vivido los vecinos de este lugar y sabemos también que en un momento tú le diste el poncho que tú tenías a una madre de familia con su bebé y tenemos las imágenes que queremos compartir con nuestros televidentes. Ahí tenemos... Espéreme, espéreme, espéreme. Dame un segundo, por favor, Cintia. Señora, espérese, por favor. Ahí está. Señora, está yendo con el bebé. Tenga cuidado, por favor. Bueno, Carlos, acabamos de ver, estamos viendo en estos momentos las imágenes de cuando le das tú el poncho que tenías para cubrir a esta señora y en especial también al bebé, ¿no es cierto? Esos son actos de solidaridad que son los que nos hacen ser sociedades distintas, solidarias entre nosotros y esa es la única manera que podemos salir de situaciones tan difíciles como la que se está viviendo en este momento y realmente en tantos puntos distintos de la capital y por eso lo que decía el alcalde hace unos instantes. Se está buscando gente que pueda ser solidaria, empresas que puedan ayudar. En tu caso, Carlos, te felicito. Tú has dado de ti, ha sido un gesto maravilloso para ayudar a esta mujer y en especial al bebé para que no se pueda mojar y eventualmente, quién sabe, pues se pueden enfermar. Nosotros hacemos un llamado con este gesto a la empresa privada, a las autoridades, para que realmente ayuden a los vecinos de todas estas zonas. Sí, es verdad, Drusila, una situación muy complicada la de esta madre de familia que estaba tratando de poder llegar hasta su domicilio en la parte alta. Cuando la encontramos a ella en este mismo lugar, pues ella estaba completamente mojada y cubierta por una manta que la conocemos como Yigya. Dentro de la Yigya ya estaba su bebé que tiene meses de nacido, llegará a los 9, 10 meses y cuando ella se destapa vemos al bebé completamente mojado. Esto definitivamente nos conmovió mucho y en realidad esta ayuda pues la hacemos realmente de corazón, Drusila, sin digamos ningún afán de poder buscar alguna otra visualización. Esto nos nace y así como vemos con ella, con una señora, una hermana peruana, pues también lo haríamos con una persona extranjera. Cualquier persona que lo necesite pues estamos nosotros para poder ayudarle además de llevar información a los hogares. Así debiéramos de ser todos. Pero Carlos, ahora cuéntame, en estos momentos veo que todavía hay bastante agua que está discurriendo por tus pies. ¿Exactamente en qué parte de Chosica te encuentras? Esta viene a ser la zona de Villancito. Mira, esto de aquí todavía continúa de esta manera. Mira, no hemos visto, Drusila, desde las 4 de la tarde que hemos llegado a este punto personal de la municipalidad que pueda haber venido. Los vecinos se nos acercaban para poder indicarnos incluso que llenaban los costales de arena que ellos mismos han conseguido. Es decir, no han tenido alguna ayuda del municipio y además de esto ponchos porque pues digamos no ha habido ninguna acción de prevención para todo este desastre que ha ocurrido ahora aquí en Chosica como en tantos lugares. A pesar de que ya esto había sido anunciado por el premiero Tárola y que se iban a adoptar las medidas necesarias. Nosotros, Drusila, hemos estado recorriendo al norte del país y digamos este tipo de trámites burocráticos pues finalmente no se han logrado desarrollar a tiempo y estas digamos son las consecuencias de ello. Exacto, y son desastres que se repiten todos los años. La problemática de hoy es que realmente están ocurriendo todos al mismo tiempo y como en algún momento dijo la presidenta Boluarte, nos ha agarrado con un estado totalmente debilitado. No tenemos realmente las herramientas y la cantidad de herramientas para poder enviar a todos los puntos de nuestro país que están siendo tan afectados. Gracias, Carlos. Amigos, y ahora les contamos que más adelante tenemos el impresionante rescate aéreo. Vamos a ver de toda una familia que había quedado atrapada en Virú. Esto se lo vamos a contar más adelante, pero antes, durante... Tenemos un impactante rescate, lo vamos a ver, un impactante rescate aéreo que se registró en Virú y pues luego que familias se quedaran totalmente atrapadas. Aquí el informe. El ensordecedor ruido de sus aspas anunciando su llegada era lo más esperado. Como un ángel venido del cielo, este helicóptero de la Fuerza Aérea llegó al rescate de pobladores aislados por los desbordes. Varios esperaban en el techo de su vivienda al estar rodeados de agua y barro. Militares ayudaron a los damnificados a trasladar lo poco que pudieron rescatar como ropas y frazadas. El rescate se produjo en la localidad de Chau, en la provincia liberteña de Virú. Aquí la reactivación de dos quebradas en el sector de Guasaquito, Monte Grande, dejaron aisladas a estas familias. Las lluvias del último lunes impidieron la llegada de las fuerzas de rescate. Más de 30 pobladores afectados por los desbordes en las últimas horas fueron trasladados a zonas seguras. Entre ellos, un bebé que era llevado en brazos por su padre. Dramática situación también se vio en Motupe, Lambayeque. Esta mujer no solo arriesgó su vida, sino también la de su pequeño hijo que llevaba a sus espaldas. De manera temeraria cruza aferrada a unos cables el embabrecido río Chinama. Se lo llevó, se lo llevó todo. Parte de la estructura del puente se vino abajo ante la crecida del río, por lo que expone en sus vidas con tal de llegar a su destino. Extremas condiciones que viene dejando en las lluvias influenciadas por el paso del ciclón Yahoo. Bueno, y sabemos que Lambayeque es una de las regiones que ha sido brutalmente golpeada en los últimos días y ahora los vecinos esta madrugada vieron estos rayos, estos relámpagos en el cielo y por supuesto causaron gran zozobra. El cielo norteño también mostró su poder. Pobladores en Chiclayo se vieron sorprendidos con una tormenta eléctrica. Rayos y truenos azotaron esta ciudad tras el paso de Yacú. Se desató la lluvia en Chiclayo, señores. Muchos no salieron de sus casas ante el temor de ser alcanzados por las descargas. Esto sí es tormenta, esto sí es tormenta, señores. El fenómeno climático vino acompañado de intensas lluvias que duraron más de 12 horas. Un panorama que parecía apocalíptico. En este momento las tormentas han causado la muerte de una persona. Bueno, y queremos informarle a todas las personas que si están caminando por la calle y ven estos rayos, estos relámpagos, por favor no tengan el celular en la mano. Es peligrosísimo poder llamar justamente al rayo, lo atrae y usted puede perder la vida. Y ahora les contamos que durante toda la madrugada Lima también fue azotada por este intenso diluvio que ha dejado huaicos y destrucción en diversas zonas de la capital. ¡Bastante! ¡Está cayendo el huaico acá en la serra! ¡Ayuda! Medio Lima no pudo dormir debido a la furia de la naturaleza. Está lluviendo muy fuerte. En el que danza había medio tiempo. ¡Mire cómo está ahorita! ¡Ay! ¡La lluvia! Diluvio cayó sobre la capital y ningún distrito se salvó de los estragos de Yacu. Ha sido de la mañana. Aquí en el barranco hay demasiada lluvia, como pueden ver. En los dos de la madrugada, laguna. En Huaycán, la intensa lluvia tomó de sorpresa a los vecinos, quienes ni se imaginaban que serían víctimas del poder de este ciclón. La lluvia comenzaba algo de las seis, seis y media, pero el huaico comenzó a caer eso de las once de la noche. No, el huaico fue fuerte. Primera vez acá siempre llueve, pero no con esta magnitud. El barro ingresó a viviendas y dejó las calles intransitables. Los moradores señalan que nunca había caído en esta zona precipitaciones tan fuertes. Ayer fue algo leve, que pudimos controlarlo, pero hoy día ya fue demasiado. Se nos vino encima todo. Se nos vino encima todo. Más de 150 viviendas afectadas aquí en la zona Z de Huaycán, a raíz de las intensas lluvias que hay. El huaico, muchachos, el huaico en Ancón. Mientras que al norte de la capital, en Ancón, el huaico avanza amenazante. Ríos de lodo invadieron hasta la Panamericana Norte. El peaje se vio cubierto con el barro. Todos los vecinos, los ambulantes, los vendedores, han tenido que evacuar. Vean la cantidad de agua que está corriendo. Los conductores han tenido que buscar rutas alternas, aunque la naturaleza los alcanza. Está trancado, ningún carro pasa. Todo el huaico está que se mete por acá por la diagonal donde salen los carros de vías. Un amanecer accidentado también se registró en la Costa Verde. La lluvia lo había inundado todo. Al igual que en la vía evitamiento. Miren cómo incluso levanta el agua cuando avanza. Y así pasaban los buses que más parecían acuáticos en este puente de la Avenida La Marina. Una situación que demuestra que la capital no está preparada para climas extremos. Y peor aún que el Senami ha advertido que Lima Metropolitana ingresa alerta roja por lluvias desde la noche del martes 14 hasta la madrugada del 15 de marzo. Esta emergencia el día de ayer se hizo viral el rescate de un cerdito por parte de vecinos de la zona de Puente Piedra. Sin embargo, hoy ha dado un giro toda esta historia y es que se ha descubierto que el propietario de este animal no era quien lo rescató. Ayer este rescate despertó la esperanza de la gente en tiempos difíciles. Vecinos unidos para salvar a este chancho de las caudalosas aguas del río Chillón. Esta risa de fondo avizoraba que la historia daría un giro donde los héroes terminarían siendo los mismísimos villanos. Hoy Mary Malky denuncia que sus vecinos rescataron a su chancha pero después se la comieron. El renazgo vino me avisa señora usted fue los chanchitos que fueron rescatados por abajo sí le dije ya pues como me dijo me fui a verlo si era mío y si era mío entonces yo le dije a los señores que han rescatado que me devuelvan y me dijeron que no te vamos a devolver porque esto lo hemos encontrado nosotros nos hemos encontrado para comer toda la gente. Ha estado preñadita entonces yo le digo ya yo te daré hasta 200 te pagaré bien pagado pero ellos no quisieron quisieron 500 soles que Dios le pague no ha sido amor a los animales ni al chancho era amor para que tú te lo comas amor al chicharrón Dijo como se quedó mi chanchito hasta ahorita me siento mal porque el chanchito está preñada pero esta historia tuvo un final feliz ya que el equipo de la municipalidad de Puente Piedra encabezado por el alcalde Renan Espinosa sorprendieron a Doña Mary con dos chanchos si le hemos traído una pequeña sorpresa a Doña Mary acá están los dos chanchitos por lo menos para ir recuperando de la pérdida que ha habido muchísimas gracias señor Renan cada año que ocurre este tipo de desastre genera más problemas así que tenemos que ir trabajando en más prevención y ahora si voy a tener más cuidado ya con los vecinos Doña Mary recibió sus dos chanchos y promete no volver a confiar en la buena voluntad del vecindario bueno y la presidenta Dina Boluarte anunció la suspensión de clases atención tanto escolares como universitarias para el día de mañana miércoles 15 de marzo esto debido a las intensas lluvias por el paso del ciclón Yacu la medida alcanza al personal docente al personal administrativo de estas instituciones educativas públicas y también privadas de Lima metropolitana región Lima y el Callao asimismo la jefa de estado dispuso el trabajo remoto en las entidades del estado y se invoca al sector privado a implementar esta modalidad de trabajo para justamente reducir los riesgos escuchemos se suspenden por 24 horas las actividades escolares y universitarias esta suspensión alcanza a alumnos alumnas y personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas y privadas de Lima metropolitana región Lima y el Callao se dispone el trabajo remoto en las entidades del estado con las excepciones del personal mínimo que decida el titular del pliego se invoca al sector privado a implementar igualmente el trabajo remoto hacemos una pausa comercial pero al regresar tenemos toda la información del cenami que pronostica para Lima en las próximas horas hay que estar atentos en breve les damos toda la información volvemos amigos seguimos aquí en ATV Noticias y vamos con lo anunciado porque Lima sigue en alerta roja pues el cenami ha anunciado que la capital aún está bajo la fuerte amenaza de lluvias extremas durante no solamente toda la noche sino también la madrugada la una en la mañana la crecida del río RIMAC será la mayor las indesas lluvias no cesan y los desbordes de los ríos ya se han llevado varias viviendas dejando a familias enteras sin hogar las alertas continúan pues cenami advierte que más quebradas podrían activarse en Lima Chucica Santa Olao Llamatucano son lugares donde en los alrededores las quebradas pueden ser activadas y es que las lluvias continuarán durante la semana siendo las más fuertes las de este martes y el miércoles 15 de marzo también hemos emitido un aviso que va del 15 al 17 en donde también el sector centro continuaría recibiendo acumulados importantes sin embargo estos ya no serían de la misma intensidad que los que tendríamos los días siguientes cenami señaló que son los distritos ubicados más hacia el este de Lima los que tendrán mayor frecuencia de lluvias en comparación a los distritos pegados al mar el principal protagonista que genera que ocurran esas lluvias son masas de aire húmedas que provienen desde la sierra esas masas avanzan y en su trayectoria los primeros distritos que encuentran y sobre los cuales precipita son los que están más alejados al este a tomar en cuenta la información de cenami para realizar el plan preventivo adecuado y así evitar fatales consecuencias en el que familias enteras pierden sus casas por los huaicos bueno estamos advertidos tomemos todas las precauciones del caso y les contamos que la gloriosa blanquirroja ha vuelto a casa y el grupo ATV realizó la preventa de este mega evento deportivo donde el hincha peruano será el gran ganador la cábala vuelve a casa los goles de la gloriosa blanquirroja nuevamente se verán por ATV nuestra televisora llevará nuevamente a las pantallas las clasificatorias al mundial de Estados Unidos México y Canadá fue el presidente del directorio del grupo ATV Marcelo Cunio el que encabezó la ceremonia de lanzamiento y preventa de este importante evento y nuestras principales figuras también fueron parte de la antesala a la fiesta del fútbol serán 18 los partidos oficiales que ATV transmitirá en el torneo clasificatorio junto a ello ocho partidos amistosos definitivamente un mega evento deportivo donde el hincha peruano será el gran ganador y que rico que el fútbol peruano vuelva a su casa a ATV amigos nos vamos a una pausa comercial no se muevan ya volvemos amigos hemos llegado al final del programa hay que tener mucho cuidado en las próximas horas los dejamos con Paco Bazán el deportivo en otra cancha conmigo será hasta mañana a las 11 en el punto de la noche que descanse buenas noches a las 11 a las 11